... Tenemos conectado y le agradecemos mucho en este momento a Carlos del Frade, lo conocemos acá en Radio Rebelde, periodista de investigación, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Carlos, buen día acá en Radio Rebelde, te escribamos Nahuel y Tomás. ¿Cómo les va? Buenos días, un muchacho hablar con ustedes, gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos realmente. Carlos, en principio estuvo dando vuelta realmente por muchos lados, por WhatsApp, por las redes sociales, pero bueno, también llegó a algunos grupos de prensa. Un texto que habla del narcotráfico y el socialismo, que supuestamente es tuyo, pero vos ahí ni contaste por privado que no es tuyo. No, 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 eso es una tergiversación. Sí. Que ha hecho un grupo de policías corruptos, vinculado, me imagino, con sectores de la derecha, de cualquier sector político que puedan ser, y han utilizado ciertas cuestiones de algunos libros míos. Los libros míos están todos publicados por otra parte en Internet. Así que es una barbaridad eso que sale allí, que tiene mi nombre en un principio, pero después empiezan a aparecer nombres o referencias a supuestos sindicatos policiales. La verdad que es una infamia que circule eso y que se le dé entidad creyendo que es un texto mío. ¿Y qué sería para, en principio, no sé si crear más desconcierto, pero también para llevar hacia algún lugar específico? Sí, eso apareció también hace cuatro años atrás, cuando estábamos en el proceso electoral y provincial también, las autoridades en el 2019 lo usaron también. Ah, mirá. Es para confundir, desinformar y para generar cierta mirada que nosotros, en realidad, no tenemos de esa manera. Nosotros, generalmente, cuando escribimos, denunciamos, afirmamos, lo hacemos con nombre, apellido y sin conjetura. La conjetura forma parte de lo que puede hacer cualquier persona, pero no el periodismo de precisión. Perfecto, ya está explicado. Carlos, hace unos días todos vimos que se intentó fugar de la cárcel de Seiza un narco, que es el apellido Alvarado. Si podés contarnos quién es y qué lamentablemente te une con él. Sí, por ahora la suerte me une con él, pero lo que hay que decir que en el año 2003 Alvarado era un hombre que venía ya con los negocios familiares. Su mamá se dedicaba al contrabando de cigarrillos con avionetas que traían del Paraguay y ya desde entonces tenía un contacto bastante excluido con esta cuestión de las avionetas, incluso algunos helicópteros, 2002 te estoy hablando, 2002-2003, allá por cuando tenía casi, te diría, 20 años, un poco menos. Lo cierto es que después, en ese año, se empieza a juntar con otro hombre que estaba vinculado a distintos negocios, que era Luis Medina, y con él empiezan a avanzar y en el año 2007, que es un año clave, se convierte, se mete en el negocio del narcotráfico. Se convierte en un empresario del narco muy, pero muy importante, desarrollando una verdadera fortuna, y empieza a construir empresas para ir lavando dinero, empresas de camiones, que también le servían de logística para transportar marihuana y cocaína a otras provincias de la Argentina. Es al que se lo menciona como el asesino de Luis Medina, este otro narco que fue muy importante hasta el año 2013, cuando lo matan el 29 de diciembre, y empieza a construir, junto a la policía corrupta, con los nichos de corrupción de la policía, empieza a construir toda una serie de causas, acusando de que el verdadero gestor de todo el narcotráfico y violencia en Rosario eran los monos. Eso sirvió para colonizar la división de judiciales de la policía de Santa Fe, que después terminó trabajando en el departamento de San Lorenzo en drogas peligrosas, donde sale nada menos que el 75% de las exportaciones. Cae preso por robo de autos, está preso tres años en la provincia de Buenos Aires, y recién se lo atrapa, vinculado a homicidios que había generado, que había producido, había producido cerca de 60 homicidios en todo este raíz empresarial ilegal, y termina siendo detenido en el año 2018. Y desde entonces va yendo de penal a penal, pero con mucho dinero, prometiendo matar una persona por día para acosar políticamente a los distintos gobiernos de la provincia de Santa Fe. Y el 20 de marzo de 2020, en el mismo día que se lanza la primera cuarentena a nivel nacional, en un bar en la ciudad de Rosario, un hombre que había trabajado mucho con él, pero que después se arrepiente, y es una de las principales voces que lo acusa en la justicia provincial, Carlos Arguelles, esa mañana me dice que hay una lista de 45 nombres, que son 45 potenciales asesinados de Alvarado, el número 36 estaba él, y el número 37 era yo. El 6 de septiembre del año 2021 lo matan a Carlos Arguelles, así que el que sigue soy yo. Me quedé en silencio, por lo que acabas de decir realmente. Bueno, no sé, no quiero llevarlo para la mano, pero imagino, no es muy difícil imaginar que no es nada fácil llevar el día a día con eso, ¿no? No, lo que pasa es que uno sigue, vos sabés que viene bien la pregunta que hace, porque es muy importante. Uno tiene el privilegio de ser diputado provincial, de haber sido recibido por el Secretario de Derecho Humano de la Nación, que nos hubiera ofrecido esta cuestión de las protecciones, yo rechacé totalmente eso. En primer lugar, porque creo que la policía forma parte del problema, las fuerzas de seguridad forman parte del problema, sean federales o provinciales. Y en segundo lugar, lo que creo que hay que imitar, la valentía sencilla de la gente sencilla que todos los días se enfrenta a usurpaciones, balaceras, y sigue adelante como si nada pasara. Y eso es lo que estamos haciendo, y yo por eso te decía al principio que me une la suerte, porque hasta el momento he gambetido varias de estas situaciones, por pura suerte me imagino. Así que eso es lo que me une con él. Bien, muy bien. Bueno, esperemos obviamente que siga todo así. Sí. Carlos, vos hablas, das el concepto todo el tiempo cuando hablas de lo que pasa en Rosario, vos decís que no hay carteles, que no son carteles de alguna manera, sino que hay bandas narcopoliciales. ¿Podés profundizarnos un poco el tema? ¿Por qué vas por ese lado? Sí, lo que nosotros definimos entre otras cuestiones que me parece muy importante destacar es que las bandas en Rosario son narcopoliciales barriales. No tienen extensión geográfica más allá de algunos barrios de Rosario, aunque tengan mucha fuerza, poder de fuego y poder económico. Pueden tener contactos con otra provincia, pero no han establecido carteles como lo que uno ve en las series vinculadas a los carteles de Cali, de Medellín, o los de Brasil, o los de México. No hay ninguna relación con eso. Por eso creo que la recuperación de los barrios desde la política es fundamental. No tiene que ver con un problema militar. Sí tiene que ver con un problema político eliminar los nichos de corrupción que generan las zonas liberadas para que justamente estas bandas se conviertan en gobiernos de facto en esos barrios, imponiendo los códigos económicos, laborales, hasta incluso de alquiler de vivienda. Carlos, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto poder hablar con vos. Igualmente. Y analizar este tema que sabés tanto y que está tan en boga en estas últimas semanas, sobre todo, vos por dónde ves que estuvo el sentido de meter a Messi en este tema. A Messi cuando hace esa amenaza. Sí, en realidad ese fue un mensaje claramente que buscaba los mafiosos políticos, es decir, que tuviera repercusión internacional y se logró de una magnitud tremenda. Lo que hicieron eso da la sensación que tiene más que ver con policías desplazados, el control de las dos principales canchas de fútbol que tiene Rosario, como son Central y Newell's, y que esos vinculados a ciertos grupos hicieron esa balacera contra la familia Rojuso, cosa que tuvo una enorme repercusión internacional. Tanto es así que el gobierno nacional se metió una vez más bajo el dominio de los Estados Unidos para imponer la receta que impone la DEA desde la década del 90, que es enviar a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército, a los barrios de Rosario. Una barbaridad que terminó siempre peor de lo que había en México, en Colombia o en Brasil. Pero con un mensaje político mafioso que, insisto, por las investigaciones, está más cercano a esto de sectores policiales desplazados, de esas grandes cajas negras que es quien maneja la entrada y la salida de los principales clubes de fútbol de Rosario, que por otro lado, igualmente allí hay un mensaje vinculado a Messi, que tiene que ver con una historia del hermano de Messi, sacándose fotos con integrantes de la banda de los monos, y con el padre de Messi, alguien que está procesado por haber lavado de vida, no solamente en España, sino a través de la famosa fundación acá en la ciudad de Rosario. Por eso dice, te estamos esperando, como una primera persona del plural, nosotros que lo hace inclusive justamente por esta cuestión. ¿Cómo ves la respuesta del Estado a partir de eso? ¿Pensás que el pedido de más fuerzas federales puede cambiar en algo? ¿Hay que intervenir totalmente la fuerza de seguridad en esa zona? ¿Pensás que hay algún tipo de opción que se pueda tomar rápidamente para mejorar eso? Sí, yo creo que lo primero que hay que descartar es cualquier tipo de intervención militar, porque no tiene nada que ver con la raíz del problema ni con la esencia del problema. Lo que hay que hacer es que la política santafesina algún día se decide, especialmente los partidos que han gobernado la provincia durante los últimos 40 años, se decida en eliminar los nichos de corrupción de la policía, y ese es un problema político. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en los barrios más vinculados a todo esto, que es el 13% solamente del territorio rosarino, en lugar de poner a un comisario pongan a una persona integrante de los gobiernos, sea municipal y provincial, para eliminar los nichos de corrupción de la policía. Esa es la mejor manera de cambiar las cosas. Por lo menos hay que hacer algo distinto, porque si se sigue repitiendo las recetas de Estados Unidos, o las propias que se han tomado acá desde hace 40 años, vamos a tener el mismo fracaso. Carlos, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Rebelde y siempre tu generosidad con esta radio. Para mí es un privilegio hacerlo. Un abrazo muy grande.